Bueno, ¿qué os ha parecido John Lennon? ¿Eh? En esencia, ahí con su rock and roll. Pues acabamos de empezar con su primer disco de la cara. Vení la segunda, ¡qué pasada! Os va a encantar este disco, ya lo dio yo. Escuchamos la siguiente canción. ¡Súper conocida! ¿A qué la recordáis? ¿Eh? John Lennon, en esencia. Fantástico. Gran artista. Miembro del grupo de los Beatles. 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 Os recuerdo que este disco que nos ha dejado mi amigo Miguel, Miguel Monzón, Alias stallchino, un buen amigo de toda la vida. con una construcción espectacular de discos de Milo pero bueno, muy buena gente ya oís que los discos están perfectos de cuidados y conservados vamos, una joya, es lo que digo yo y ya sabes que los discos están perfectos y ya sabes un plato de batón Bueno amigos Mañana otra De este magnífico LP